Hola, bienvenidos a la transmisión de hoy. Seguimos en los festejos de los 100 años de esta gran marca. Quien hace del fútbol mexicano algo especial. Hoy es un día sumamente importante porque presentaremos el nuevo balón de la liga MX para el torneo clausura 2022. Es para mí un honor estar en esa transmisión porque como ex jugador profesional viví cosas increíbles de la mano de estas dos grandes instituciones. Y hoy te quiero platicar que este sueño nació hace 100 años en Los Ángeles. Imagínate que tal vez nuestros abuelos jugaron con los primeros balones. Otro dato curioso es que en 1985 Boyd se convirtió en el balón oficial de la primera división de fútbol mexicano y a finales de los 90 Boyd obtiene su primer certificación FIFA Approved. Déjame contarte algo, Boyd va más allá de la cancha. Se ha involucrado en temas de salud y prevención mediante el deporte más visto en México. Ahora, acompáñenme a ver la trascendencia de Boyd a través de los años. Hay momentos que se vuelven emblemáticos. Son memorias que nos recuerdan la grandeza de nuestros logros. Memorias que en cada paso nos recuerdan el camino recorrido y dónde hemos llegado. Hoy festejamos nuestro legado que seguirá dando forma al futuro. Hoy unimos las piezas para contar una gran historia. Historia tatuada en la piel del protagonista de la cancha. Muchas gracias Boyd. Qué bueno que mencionaste estos grandes momentos de Boyd porque este balón tiene literalmente los recuerdos plasmados en la piel. Este esférico conmemora algunos de los momentos claves de la marca. Como saben, en el año 2022 es el año en el que festejamos el centenario de Boyd y por eso quisimos dejar estos eventos tatuados en el balón. Así todos formamos parte de esta celebración. Realmente es una combinación muy interesante. Vemos toda la herencia que nos detona recuerdos, como bien dicen, grandes historias que podemos contar a través de este nuevo balón. Y parte de estas historias es la relación que llevamos desde hace 36 años. Hemos sido grandes aliados en esta trayectoria llena de momentos inolvidables. Nos encanta formar parte de esta familia Liga MX Boyd, en donde buscamos lo mejor para el fútbol mexicano, mejorando cada torneo para gritar junto con la afición. Carlos, y sin más preámbulos, ¿qué les parece si vamos a conocer este nuevo balón del clausura 2022? Claro, Miquel, vamos a conocerlo. Nuestra herencia se llama innovación. Presentamos un balón que se transforma en nuestro hígado, para seguir haciendo historia. Void. 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 100 años de innovación. Muchas gracias, te saludo con mucho gusto. Agradezco a Carlos Manrique, director general de Void, estar presente el día de hoy. A las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan de manera virtual. Pues hoy la Liga MX presenta junto con Void el balón para el torneo clausura 2022. Desde 1985 y hasta la fecha, Void ha sido el emblema en la cancha del fútbol mexicano por ser el balón oficial de la Liga BBV AMX. La Liga tiene el privilegio de tener un socio como Void, con el cual compartimos valores, pasión y sobre todo el interés por la innovación. Y nos llena el día de hoy de orgullo y satisfacción este anuncio. En términos muy concretos, sin el balón de Void no hubiéramos sido testigos de dos momentos históricos en un mismo año. En este 2021 vimos grandes equipos Cruz Azul y Atlas romper la sequía y lograr el campeonato. apenas este domingo que acaba de pasar como gran cierre del Grita México Apertura 21, el Atlas se coronó campeón después de ni más ni menos 70 años. Sin duda un momento mágico, ya que su afición tuvo la satisfacción de ver a su equipo obtener la victoria en el encuentro más importante del torneo. El 2021 es sin duda un año de romper rachas. Por eso, en este torneo que concluye, hemos disfrutado grandes hazañas deportivas en la cancha, comparables con aquellas batallas épicas descritas en los libros de la mitología clásica. Hago un breve recuento. En este torneo hemos visto en las tres competencias un promedio en expansión de 50 minutos con 21 segundos de tiempo efectivo de juego. No solamente expansión, este es el promedio de las tres divisiones. Pasamos de 47 a 50 minutos 21 segundos de tiempo efectivo entre las tres divisiones. La duración del espectáculo se incrementó en más de tres minutos de tiempo efectivo, es decir, un crecimiento promedio de 7% de acuerdo con el diagnóstico del clausura 2021. Esto significa que nuestros aficionados disfrutaron de un juego más continuo y con más espectáculo. Por otra parte, en la fase regular de la liga BBVA Expansión MX se marcaron 327 goles, el mayor número de anotaciones en esta liga. Esto no sería posible sin Boyd y su compromiso por otorgarnos balones que estén a la altura de nuestras distintas competencias. Asimismo, en la liga BBVA Expansión y Femenil se rompieron récords de audiencia al lograr un alcance mayor en comparación con torneos anteriores. La liga Femenil tuvo un alcance de 4.2 millones de personas, mayor en 11% al Guardianes 2021 y 14% por encima del torneo Apertura 2020. La liga Expansión registró un alcance de poco más de 7 millones de personas, 65% mayor al torneo Clausura 2021 y 48% mayor a la apertura 2020. Todo esto nos hace anhelar por el torneo Clausura 2022 que dará inicio este próximo 6 de enero. Estoy seguro que seremos testigos de muchas más hazañas, goles, récords y glorias deportivas. De igual forma, ver rodar el OMB Clausura 22 en una versión nueva y mejorada nos genera mucha emoción. Es un placer trabajar de la mano con Boyd en busca de la excelencia constante en el campo deportivo. En la liga BBVA-MX tenemos el sueño de que en todas las casas haya una niña o un niño con un balón que pueda desarrollarse plenamente y convertirse en futbolista profesional. Este balón, el corazón del juego, será fundamental para el espectáculo en la liga BBVA-MX en el próximo torneo Clausura 2022. Felicito mucho a Boyd por su aniversario número 100. El tema, estamos muy contentos porque, como lo dije al principio, este año ratificamos la gran confianza, la gran admiración que le tenemos a Boyd. Acabamos de firmar por dos años más, dos años más con Boyd. Vamos a tener los 23 mil balones al año y eso nos hace muy felices porque es una empresa mexicana que ha puesto innovación, pero también que ha puesto un gran servicio en la liga MX. Nunca hemos tenido una sola falla en los balones, en la entrega, en el flujo. Imagínate, Omar, que jugamos casi mil partidos al año, 2.6 partidos al día se juegan en la liga BBVA-MX. Y bueno, pues el compromiso de servicio que nos ha dado Boyd ahí está. Y con gusto anuncio esta renovación que hicimos por dos años. Pues mira, muchas satisfacciones, grandes momentos, pero creo que lo más importante es esta relación ya de 36 años con la liga, lo cual significa y demuestra que tenemos, que empatamos nuestra visión y lo que queremos hacer en el fútbol mexicano y en el deporte. Creo que eso habla muy bien de ambas partes y creo que definitivamente es muy, muy, muy satisfactorio. Bueno, ¿hacia dónde vamos como marca? Bueno, somos una marca, como mencionaba Miquel, correctamente mexicana, que competimos con grandes, grandes marcas multinacionales. Entonces, lo que queremos hacer es seguir manteniendo esa presencia tan importante que tenemos en el mercado mexicano. Queremos seguir siendo líderes en el mercado mexicano, en accesorios deportivos. Somos líderes en categoría de fútbol, somos líderes en natación, somos líderes en voleibol. Ahí compartimos un segundo lugar en básquetbol, aunque las cosas se están moviendo en el básquet porque la otra marca dejó de ser patrocinador oficial de la NBA. Y, bueno, en fútbol americano también estamos ahí, muy cerca del líder. Entonces, queremos seguir posicionándonos, queremos seguir creciendo. Tenemos un plan muy, muy interesante y ambicioso de expansión en Estados Unidos, aprovechando toda la población hispana, no solamente mexicana, sino hispana en general. Y también la población americana que ve y que disfruta los juegos de la Liga MX. Tenemos información que nos comparte la Liga, información que tenemos por otros medios. Y hay aproximadamente 80 millones de aficionados en Estados Unidos de la Liga MX. Y queremos expandirnos hacia allá. Ya hemos dado primeros pasos muy sólidos, interesantes. Y, bueno, seguir creciendo y seguir siendo una empresa rentable. Entonces, eso es un poco la visión que tenemos, por lo menos a mediano plazo. ¿Qué nos ha dejado esta relación? Primero, mucha satisfacción, mucha satisfacción, muchos goles, muy buena relación con la Liga. Pero lo que es más importante es un gran posicionamiento de mercado. Pertenecer a la Liga y ser el varón oficial nos ha permitido hacer un posicionamiento importante de la marca y que todo el mundo reconozca a Void como la marca más importante del fútbol en México y en otros países somos también el varón oficial en otras ligas como Honduras, Salvador, Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ha sido una relación definitivamente ganar-ganar. Porque si bien hay un patrocinio de por medio, esa presencia y ese posicionamiento de marca nos ha permitido también llevar a la marca al lugar que queremos que esté como líder en el mercado mexicano. Y sí, Miquel comentaba correctamente que renovamos por dos años más. La realidad es que estamos hasta el 24 porque todavía queda un año del contrato actual, más dos años de renovación. Realmente ahorita estamos seguros hasta 2024, me refiero a términos contractuales. Pero definitivamente vamos a seguir con la relación, nosotros desde todo nuestro interés seguir trabajando con la Liga muy de cerca. Por lo tanto, seguiremos viendo las cuestiones contractuales pronto y seguir renovando este contrato continuamente. Es un poco lo que, como comenté, es de suma importancia para nosotros una expansión internacional. Estamos viendo el mercado americano como un primer paso, dada la magnitud y la importancia que tiene el mercado americano. Sabemos que el mercado hispano o Hispanic market, como dicen en inglés, es uno de los mercados con mayor crecimiento en los últimos años en Estados Unidos. Lo que estamos haciendo es definir y encontrar una base de distribuidores que nos permitan tener una cobertura. Es un país bastante, bastante grande, aunque el mercado hispano está muy definido en ciertas áreas que ya todos conocemos, como California, el sur, Texas y también en Chicago, en Illinois. Está muy, muy definido. Pero bueno, estamos buscando una base de distribuidores que tengan la capacidad, el alcance y el brazo financiero para que nos puedan ayudar a crecer en Estados Unidos. Ya vamos avanzando, tenemos avances muy, muy importantes. Todavía la facturación sigue siendo relativamente pequeña en comparación con el mercado mexicano, pero con planes de expansión muy importantes, muy significativos y seguramente vamos a tener mucho mayor presencia. También estamos tratando de llegar a otros canales. Ahorita tenemos un canal como, digamos, distribuidor mayorista que llega down the trade, como le llaman allá. Y también estamos buscando ya y teniendo acercamientos con grandes cadenas de retail como Dix, inclusive el mismo Walmart y otras cadenas especializadas en deportes y especializadas en soccer. Hay una muy importante que se llama soccer.com. Entonces, esos más o menos son los planes. Las cantidades no te las puedo compartir, pero bueno, vamos creciendo de manera importante y sí, creemos que vamos a tener una mucho mayor y mejor presencia en el mercado americano en el muy, muy, muy corto plazo. Correcto. Sigue siendo un balón termolaminado y mantenemos las mismas tecnologías como el control inteligente de absorción y la distribución de la fuerza de impacto. También la cámara de inflado que distribuye el flujo de energía para evitar la deformación del mismo. Y también vamos a mantener el corte actual todo el año futbolístico. Actualmente estamos trabajando en la construcción, tecnología y diseño de los balones que estaremos presentando en un par de años. Pero mientras tanto, mantendremos la esencia de los balones actuales, mejorando año con año y trayendo nuevos diseños que nos llenarán de pasión y de satisfacción y de muchos goles a todos los estadios mexicanos. He platicado, hay ideas, todavía no están aterrizadas. Hay ideas de qué podemos hacer con la vida femenil. Ahorita tenemos el mismo diseño, pero tenemos identificación específica del mismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estamos peloteando algunos planes e ideas específicas con tal de darle mayor visibilidad, más vista y llevar a la liga femenil al siguiente nivel. Si bien es una gran liga y una liga, como comentaba Miquel, ha mejorado significativamente en términos de writing y demás, y de emoción y de espectáculo, etcétera, etcétera. Estamos ahí peloteando algunas ideas y pronto, pronto esperemos darles buenas noticias. Gracias. 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 Gracias.